¡Refuerzo! ¡Rompe, rompe, rompe! Era buscado intensamente por la policía. Se había apoderado a lo largo de un año de más de un millón de soles de varios negocios a los que distribuía los dispositivos electrónicos de pagos. Por eso lo bautizaron como el loco POS. Víctor Raúl Matías Tazaico estafó a varios negocios como esta ferretería donde logró apropiarse de unos 260 mil soles. Sumado a una cadena de pollerías y otros locales, llegó a desviar más de un millón de soles. Este se acercaba a los clientes y hacía cambio en este dispositivo a otra cuenta. O sea, de la cuenta de los agraviados ponía una cuenta el cual le facilitaba a sus cómplices y desviaban el dinero. La investigación partió de la investigación de robos de la Deringri y de la Fiscalía Corporativa Penal de San Juan de Lurigancho y logró que el Poder Judicial dictara en su contra una prisión preventiva de 10 meses por fraude informático agravado. En junio del año pasado lograron sacar las medidas limitativas de cerraje a su domicilio logrando ingresar al domicilio donde encontraron parte de las especies involucradas con que este sujeto hacía sus fechorías y así mismo encontraron un polo blanco con el logo de la empresa Nubis al cual él representaba. Matías Tazaico logró escapar hasta que la División de Investigación contra el Crimen Organizado logró ubicarlo durante la madrugada en el distrito de Sunampen Chincha. Parte del dinero sustraído la destinó a obras de construcción y adquisición de bienes. Ahora estará a la espera de una condena por el delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude informático agravado. Y lo siguiente es terrible porque estamos hablando de adolescentes robando a niños. ¿Qué pasó en Chorrillos? Pues una menor de 11 años fue asaltada por un grupo de menores de edad cuando estaba caminando de regreso a su casa. Su familia había reportado su desaparición por redes sociales. Le quitaron el celular a una niña de tan solo 11 años. Sus agresores tienen entre 14 y 16 años. La menor había sido reportada por sus familiares como desaparecida.